Bueno, vamos a ver de qué se trata Quirón en la casa 4. Una persona que tiene Quirón en la casa 4, tiene su herida dentro de lo que es su núcleo familiar, tiene que ver con la familia. Las personas que tienen a Quirón en la casa 4, sin importar si sufren o no con su familia, si tienen o no problemas, siempre van a tratar de mantenerse cercas. ¿Por qué? Porque están muy arraigados a esa familia. Muchas veces estas personas tienen problemas con la mamá o con el papá, al considerar que fueron demasiado duros con ellos, o bien que les exigen mucho más de lo que ellos mismos eran capaces de darles como padres. Es decir, padres que les exigen demasiado a sus hijos, pero fueron incapaces de facilitarles la vida, o bien de darles cosas que eran necesarias para crecer. Un ejemplo claro de esto son, por ejemplo, una mamá que no se ocupó de sus hijos jamás, pero cuando ya sus hijos son adultos, exige que se le mantenga y que se le cuide y que se le ponga atención cuando esa persona jamás les dio nada. O bien, un papá que se la pasa comparando a sus hijos, diciendo que los hijos de fulano le dan dinero al papá, o que la hija de perengano tiene un puestazo en el gobierno, pero resulta que él como padre no solamente se negó a darles estudios, sino que jamás los apoyó. Este tipo de historias marcan mucho a los niños, y cuando crecen, pues lógicamente se convierten en jueces muy duros de sus padres. Sin embargo, son incapaces de dejarlos o de alejarse. Así es de que una persona que tiene a Quirón en la casa 4, las heridas que va a sufrir, casi siempre van a ser provocadas por los padres o por situaciones familiares, y estas heridas pueden ser de muchísimos tipos. Y justamente porque estas personas tienen ese sufrimiento dentro, se identifican muy bien con la gente que está pasando por momentos difíciles, y no tienen ningún problema para conectarse con ellos porque los entienden a la perfección. ¿Por qué los entienden? Porque ellos saben de dolor, saben de heridas emocionales y de heridas sentimentales. Porque a ellos esas heridas se las hicieron justamente las personas que deberían de haberlos protegido, y los deberían de haber cuidado, es decir, los padres o los familiares muy directos. Estas personas que tienen a Quirón en la casa 4 suelen escuchar los problemas de los demás y no juzgan a nadie. ¿Por qué? Porque ellos entienden a la gente y tienen una gran necesidad de expresarse. Así que son muy buenos para hacer que las personas perdonen o disculpen, sin embargo, ellos mismos no pueden perdonar a las personas que los hirieron y mucho menos disculparlas. Es decir, esta es la persona que si alguien le está contando que odia a su mamá o a su papá, los hacen reflexionar y les dicen que ellos tienen que ver que son sus padres, que deben de amarlos, que los padres cometen errores, etcétera, etcétera. Pero no es lo que ellos aplican a su vida. Pero eso sí, como sanadores son buenísimos en ese sentido. Y como les decía, cuando un niño sufre heridas de este tipo con los padres, pues cuando son adultos se convierten en unos jueces verdaderamente duros con sus padres, sobre todo cuando fueron relegados o cuando fueron lastimados por papá, por mamá o por algún miembro de la familia, cuando son adultos, a pesar de que no se alejan, sí se ocupan de estarle recordando a esa persona todo el tiempo el daño que se les hizo. Aquí va a depender mucho de la carta natal de cada persona, pero sí la mayoría se van a tratar de mantener cerca de la familia. Lo que sí es que se pueden alejar físico, mentalmente de la familia, pero para ellos va a ser muy difícil. Es decir, pueden vivir en la misma casa con las personas que los agredieron porque no se atreven a abandonarlos, pero es muy difícil poner un puente entre esa persona y ese familiar o esa familia. Algo así, mis ángeles, como cuando estamos enamorados de una persona que pues sabemos que no es buena para nosotros, y aplicamos entonces ese terrible ni contigo ni sin ti. Es decir, no puedo estar contigo, pero tampoco soporto estar a tu lado. Sin embargo, pues la mayoría de las personas que tienen a Quirón en la casa 4 se sienten responsables de las personas que los hirieron. Muchas de estas personas adultas, cuando fueron niños, pues tuvieron detrás de ellos un hogar disfuncional, separaciones, divorcios, situaciones difíciles, no solamente viendo a la pareja, sino también con la familia. Así que estos niños comienzan a ver a la familia como un problema, más que como una familia que les brinde apoyo el día que lo necesiten. Cuando se convierten en adultos, ellos van a tratar de evitar seguir con este patrón familiar, pero siempre terminan repitiéndolo una y otra vez. Y esto se debe a que la herida está ahí, a que la herida los sigue molestando, y cuando tenemos miedo a algo, como yo siempre les digo en este canal, mis angelitos, lo atraemos a nosotros. Muchas veces estas personas tienen intentos de hacer una familia feliz, pero todos los intentos fracasan justamente por el miedo a convertirse en sus padres, ya sea en mamá o en papá. O bien, también muchas veces fracasan por el miedo tan grande que tienen a salir lastimados por la pareja. Además que son familias que casi siempre son disfuncionales, no hay bases familiares como tal, de hecho no existen. Y en el caso de que existan estas bases familiares, pues tenemos familias donde hay muchos problemas y estas personas tienden a tener más enemigos dentro de la familia que apoyo por parte de esta familia. Así que no es raro que una persona que tiene a Quirón en casa 4 se sienta que no pertenece a su familia, o bien que la persona interiormente, pues, desee no haber pertenecido jamás a esa familia, ser adoptado, yo qué sé. ¿Por qué? Porque no se siente parte de esa familia. Ligado está y amarrado a la familia está, pero feliz no precisamente. Así que estas personas, desde que son niños, comienzan a fantasear con la idea, pues, de haber tenido padres diferentes, o bien pensar que son adoptados y que ellos en un momento dado van a reencontrarse con una familia que sí los valore, que sí los aprecie y que les ofrezca un hogar estable. Lamentablemente, la mayoría de ellos llegan a la etapa adulta, dándose cuenta de que, pues, esa es la familia que les tocó y no hay nada que hacer al respecto. También les afecta mucho a estas personas la falta de uno de los padres o de ambos en un momento dado, los cambios frecuentes de hogar, o también pudiera ser el cambio de la imagen materna o paterna, en caso de nuevos matrimonios de los padres, que, pues, nos guste o no, eso les van causando heridas muy profundas a los niños, sobre todo cuando hay madres o padres que prefieren al padrastro o a la madrastra que a sus hijos, y eso va causando un vacío en estos jovencitos. ¿Qué sucede? Pues, cuando se convierten en adultos, ellos aprenden a bloquear sus emociones y sus sentimientos, y entonces se nos van a los extremos, o bien se hacen muy agresivos, explotan con mucha facilidad y se vuelve el niño rebelde, que sí problema, porque es la manera de ponerse la armadura y demostrarle a todo el mundo que son fuertes y que nadie los va a volver a lastimar, o bien se van al otro extremo, y se convierten en niños que son exageradamente emocionales, o peor aún, yo diría, esos niños que son carentes de todo tipo de emociones, de manera que les comienza a costar mucho trabajo entender las emociones de otros, comienzan a dudar desde muy jovencitos el que una persona les diga, te quiero, me gustas, etcétera, todo lo que son expresiones de cariño, esta sin duda es la persona a la que le decimos, ay, te quiero mucho, y nos va a responder, ¿me quieres? ¿y por qué me quieres? ay, oye, me gustas, de verdad te gusto, pero sin emociones, ¿por qué? porque ellos desconfían del amor y del cariño que se les da, porque se les enseñó, que si muestras donde te duele, pues la gente los va a lastimar con más frecuencia, así que sufre, no solamente la persona que trata de demostrarle su amor, también ellos, porque el dudar de que los puedan querer de alguna manera, por supuesto que va a lastimar, y bueno, aliviar este tipo de heridas no es fácil, porque estas heridas que deja la familia, pues suelen ser muy dolorosas, sin embargo, por supuesto que se puede aminorar este dolor, y se puede evitar que esa herida se esté abriendo continuamente, haciendo una familia propia, enseñando a la familia los valores, dando estabilidad a esa familia, el trabajar con un profesional, no con youtuber, les hago la aclaración, porque yo veo que ven el asunto de youtube a veces como si fuera una biblia con verdades absolutas, y no funciona aquí, acuérdense que la mayoría de los que estamos por aquí, únicamente entretenemos, y aunque conozcamos de los temas, no somos profesionales, la astrología desde el punto de vista de la abuela, mis ángeles, es para autoconocimiento, para darnos de repente algunas pistas, de dónde es donde pudieran estar nuestros problemas, y de ahí ya hay que agarrar un profesional, que nos pueda ayudar a salir de estos espirales de dolor, que tenemos todos, y ya con un psicólogo o una persona que sea profesional, puede ayudar muchísimo, porque ellos van a ayudar a la persona a entender que es una persona individual, que no tiene por qué repetir patrones, por el contrario, está en posibilidad de hacer una familia con valores, que se apoyen, que se quieran, una familia de la cual él esté orgulloso, o ella esté orgullosa, una familia en la que él o ella puedan estar como pilares, un pilar no como los que tuvieron ellos, sino uno en el que sí se pueda confiar, porque ellos no se van a ir, ellos van a estar ahí para su familia, van a estar ahí para apoyar, van a estar ahí para cuando sus hijos o sus hijas los necesiten, y esto mis ángeles es realmente fácil, una vez que ubicamos nosotros donde está nuestra herida y buscamos la ayuda, la depresión yo siempre lo he dicho, no se cura sola, la depresión no nos la curan con buenas palabras, o sea, eso necesitamos personas que nos ayuden a salir, y esas personas únicamente pueden ser especialistas en el tema. Una persona con Quirón en la casa 4 suele reprimir sus emociones, y esto por supuesto que le va a causar mucho dolor, y aunque es muy comprensible porque estas personas fueron lastimadas, fueron defraudadas por esas personas que los deberían de haber amado y cuidado, sí pueden sanar esa herida, y sí pueden tratar de empezar una vida sin dolor. Pero primero tenemos que identificar dónde está esa herida para que la podamos curar. Esta casa 4 representa a un padre o a una madre ausente, ya sea física o emocionalmente. Recordemos mis ángeles que muchas veces viven en casa con nosotros muchas personas, papá, mamá, hermanos, etc., y apenas si nos sentimos cerca de ellos. Es algo así como aquello que dicen que no hay nada más triste que sentirnos solos estando acompañados. Y bueno, por supuesto que padres ausentes puede haber de muchos tipos, no sólo los que se van de la casa o los que mueren. Muchos padres traen heridas emocionales que no curan, y por supuesto que lo que hacen es transmitirlas a sus hijos, es decir, padres golpeados que golpean a sus hijos, padres que fueron abusados física o mentalmente, y repiten el patrón con sus hijos. Y esto genera marcas muy profundas en los niños, sobre todo cuando esto les empieza a suceder desde que son muy chiquitos. ¿Qué sucede? Las heridas no desaparecen, se van haciendo más grandes conforme crecen, y cuando se convierten en adultos, por supuesto que estas heridas van a ser sumamente dolorosas, cada que tengan un tiempito de recordar su niñez, cada que vean alguna cosa que se las recuerde, o cada que les hagan un comentario, me les puede traer el dolor tan cerquitas, que incluso podemos ver a estas personas que se quiebran y lloran. Y bueno, yo creo que esto es normal también. Nadie que venga de una familia que fue problemática, que fue violenta, está totalmente sano, y se los digo por experiencia. Y creo que cuando sentimos nosotros este tipo de heridas, cuando nos ponemos tristes, cuando nos ponemos demasiado agresivos o demasiado emocionales, o cuando tenemos cambios de humor constantes, aquí, mis angelitos, yo creo que más que consultar videntes, astrólogos, tarotistas, etc., debemos de tener muy en cuenta que necesitamos buscar la ayuda de expertos. La astrología, como siempre lo digo yo, es de muchísima ayuda, sin duda, pero no sanamente, ¿sí? En cambio, un experto, una persona que sea profesional en la materia, por supuesto que nos puede ayudar muchísimo a abrirnos, dejando salir todo ese dolor que tenemos dentro para regenerarnos. Y una vez que nos comenzamos a regenerar, entonces sí ya podemos disfrutar de la vida sin sentirnos culpables por ser felices o por alejarnos de esas personas que nos hicieron daños en un determinado momento y que no entendemos nosotros que tenemos derecho a ser felices, porque ponemos siempre a la familia por encima de nosotros. Una persona con Quirón en la casa 4 suele también ponerse una poderosa armadura, como lo platicábamos hace unos momentos, que les haga parecer que son muy fuertes, porque lo hacen para esconder su dolor de los demás. Así que de repente pueden ser muy enojones o de repente los pueden tener como los cínicos de la familia, porque parece que pues nada les lastimara. Pero la triste realidad es que por dentro son muy vulnerables y esos recuerdos familiares que tienen con frecuencia realmente por dentro los doblan. Creo que el mejor bálsamo sanador que podemos tener cuando tenemos a Quirón en la casa 4 es no solamente reconocer esas heridas y construir con esas heridas una experiencia que nos haga repetir los mismos patrones con nuestra familia. Es decir, si algo no me gustó a mí, no lo voy a hacer. Hay muchos papás y mamás que cuando son pequeños les pegan mucho, les gritan mucho y ellos cuando tienen a sus hijos eligen no gritar y no pegar. Castigan, tienen otra manera de corregir, pero sin la agresión física. Y esto de alguna manera les da muy buenos resultados. Estas personas tienen la herida. Sin embargo, no están permitiendo que esas heridas les manejen su vida. Y están rompiendo el patrón de si a mí me golpearon, yo no voy a golpear a mis hijos. Si a mí no me dieron estudios, yo sí se los voy a dar a mis hijos. Y muchas de estas personas que tienen a Quirón en la casa 4, ya cuando por fin comienzan a sanar esas heridas, logran hacer hogares muy bien constituidos, en los que tienen hijos muy exitosos. ¿Por qué? Porque ellos no solamente rompieron ese patrón, sino que consiguieron además darles a sus hijos la estabilidad y la seguridad que ellos no tuvieron. El bálsamo sanador aquí yo creo que sin duda es hacer su propia familia, una familia que tenga fuertes lazos y valores entre los hijos. Y esto sin duda alguna le da una sensación de pertenencia y de aceptación que tanto necesite tal vez esta persona con Quirón en la casa 4. ¿Para qué? Para dejar de tener miedo a ser abandonados o traicionados, porque tienen algo que es estable, porque lograron hacer lazos familiares y sentimentales con su familia y porque esa familia, el hecho de saber que ellos fueron los que construyeron a esa familia, los hace sentirse muy seguros. Entonces la persona pierde el miedo a ser abandonado o traicionado. Estas personas con Quirón en la casa 4 suelen parecer como muy tercas, como muy difíciles de llegar a su corazón. Sin embargo, no es así. Son personas que tienen mucho amor para dar, pero necesitan volver a confiar y crear un buen vínculo familiar propio en lugar de permitir, mis ángeles, que los recuerdos del pasado y sobre todo esos dolores que quedan tan marcados por dentro que nos duelen en esa herida, nos vuelvan personas frías y carentes de sentimientos. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí nos quedamos con la casa 4. Espero que les sea de utilidad. Creo que esto, si nos sentimos identificados de alguna manera fuera de lo que es astrología, hay que tomar únicamente lo que nos sirva y desechar lo que no nos sirva. Acuérdense que yo aquí les doy mis puntos de vista, pero no necesariamente tienen que ser tomados al pie de la letra. Pero bueno, mis angelitos, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Para los que no entienden de qué va el tema, al final del video les dejo la saga completa. Ahí está la leyenda de Quirón, etcétera, etcétera. Y también dónde encuentran a Quirón, en su carta astral. Y creo que hasta por ahí les dejé un ejemplo de cómo es leer a Quirón. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Bendiciones, nos vemos en el siguiente video con Quirón en la casa 5.